Empleados del Internado España-México de Morelia acusan a la directora y a un profesor de abuso sexual y malos tratos a los más de 200 alumnos del plantel y exigen a las autoridades judiciales una investigación a fondo. Por eso estamos solicitando que se haga una investigación a fondo y que se retire la directora del Internado España-México y a su vez se le cese para que no entorpezca la investigación, ya que ella es la que siempre está acusando laboralmente, es muy grosera. Este profesor acosa a las niñas de quinto y de sexto grado, les toca su cuerpo, les muerde el cuello y les toca sus partes. Las empleadas, quienes pidieron mantener su rostro y nombres en el anonimato por temor a represalias, dijeron que fueron despedidas del plantel el 12 de marzo por la directora Araceli Colimpa Niagua, quien además las mandó a golpear por no estar de acuerdo con las acciones que ella realiza contra los menores. Comuncan y dicen que si no están con ella están en su contra y las que estamos en contra de todos los abusos de los niños, que es la violación sexual, ha habido golpes, maltrato físico por parte de ella, mala alimentación. La directora del Desinterrado España México, profesora Araceli Colimpa Niagua, ya que desde que ella llegó a esa institución, se empezaron a ver irregularidades, tanto como del personal y niños del internado. La directora tiene tres denuncias penales, una por falsificación de documentos, por encubrimiento sexual, una de un niño por abuso sexual. Las empleadas que aseguran que no han sido despedidas oficialmente por parte de la Secretaría de Educación, dijeron que acudirán a todas las instancias necesarias para que se ponga un alto a las anomalías que se cometen desde hace tiempo en el internado, donde aseguran incluso se pone en riesgo la vida de los menores. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.